Continuamos en Noticiero 9, abrimos los estudios para recibir al doctor Hugo Maldonado, defensor del pueblo de la provincia de Chaco. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticiero 9. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y valen dos aclaraciones. No soy doctor y no soy el defensor, soy el defensor adjunto. Adjunto, defensor adjunto. Bien, perfecto. Me parece muy bien doctor, muchas gracias por la corrección. Situación que podemos decir es apremiante y lo sabemos para todas las familias. El recurso cada vez más utilizado es de la compra a través de plástico financiado, muchas de las veces, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y en este sentido hay una situación muy particular porque ya las economías familiares y los bolsillos mucho no aguantan. Y se está evidenciando cada vez más que cuando voy a pagar con un plástico, sea débito o crédito, me suman intereses, doctor. Primero pongamos un contexto. Ya casi nadie funciona con efectivo. No hay peso físico. Y estamos vinculados todos a través de distintas modalidades a cerrar un acuerdo de comercio o comprar un servicio a través de estas modalidades. Tarjeta de crédito, débito y otras alternativas que están en el mercado. Vamos a un ejemplo concreto, digamos, que es la queja, que es el relato de las personas que dicen, bueno, vamos a pagar con débito, vamos a pagar los empleados públicos. Y en general existe la tarjeta que se llama recargable, que es efectivo también, y la de crédito. La ley de tarjeta de crédito expresamente en el artículo 10 dice que esto es ilegal porque el acto de pagar con débito créditos o estas otras alternativas es lo mismo que pagar en efectivo. ¿Qué tengo que hacer cuando me voy y me quieren cobrar un interés y me dicen, con débito, porque encima existe esto, el precio de contado es 100, el precio con débito es 110, el precio con tarjeta de crédito 120? Bien, primero decimos que con crédito pagado en una cuota es efectivo. Ya a partir de dos cuotas y las que se den, se pacta el interés con quien está dando. Bueno, digo, hay promociones y en la provincia del Chaco conocemos, por ejemplo, las promociones de tuya, que se publicitan cómo son los planes y cuáles son los intereses. Después está el acuerdo que tengas con el comerciante o quien te preste el servicio a través de las tarjetas de crédito. Cuando digo prestación de servicio, estoy hablando del servicio de un médico, un contador, que también se da esta relación. Entonces, dos situaciones concretas. Cuando me quieren cobrar intereses con crédito, y esto es una cuestión a veces de discusión jurisdiccional en la ciudad de Resistencia, por lo que establecen las ordenanzas municipales, todos los comercios habilitados tienen un cuaderno a donde uno debe... Un libro de quejas. Dejar sentada la queja. O sea, pero pago, doctor... Sí o no. Sí. Puede que no acuerdes y no compres. O puede que acuerdes, exigiendo el ticket, vas a ser primero dejar sentado en el cuaderno y después hacer la denuncia a el organismo competente, que en la provincia del Chaco es Defensa del Consumidor. Si quieren cobrarte en cualquier comercio intereses con la tarjeta de débito, vamos a ver que, no traje en este momento el gráfico, vamos a ver que en todos los comercios hay un QR que dirige a la AFIP. Ese QR vos escaneas y directamente haces la denuncia. Esto está en el marco de la ley de tarjetas de crédito. A esa ley tenemos que aludir como compradores cuando nos pretenden cobrar un interés mayor por la compra a través de plástico. Claro. Vuelvo a reiterar, hay muchos comerciantes y personas que me han hecho algún tipo de planteo por la difusión de la existencia de esta ley y de la defensa del consumidor. Porque el marco general de todo esto es la ley de defensa del consumidor. Ahora, a la inversa le consulto, porque hay veces que plantean, esto sale determinada cantidad de dinero y después cuando vas a pagar te dicen, hay en efectivo, entonces va el descuento. Es como, pareciera una cuestión tramposa ahí. Eso a veces... Precio de lista, precio efectivo, ya las etiquetas tienen. Muchas veces, y esto está contemplado también en la ley de defensa del consumidor, y se denomina propaganda engañosa. La propaganda engañosa también se denuncia. También se denuncia. Bien. Tiene que ser el mismo precio más allá de que no me tienen que hacer el descuento porque tampoco me debieran de hacer el sobrecargo. Totalmente. Y vuelvo a insistir con esto de las tarjetas recargables. Sí. Fundamentalmente, en una cadena de supermercados, te dicen no. Es tanto por ciento de interés. Entonces, la tarjeta recargable es efectivo, es como una tarjeta de débito. Otra cuestión que me parece que tenemos que tener claro es que todos los comercios están obligados a darnos la alternativa de pagos que no sean efectivos. Pero están obligados a tener un postnet. La obligación es el débito. Bien. La operación con débito es obligatoria. Y las otras son alternativas. Nosotros iniciamos un expediente ayer a propósito de un ciudadano, un usuario, que se acercó por una situación con correo argentino. Dos situaciones se denuncian. Que el sistema no anda y que además te dicen, podés pagar, pero no con tarjeta de débito. Esta persona que denunció, que planteó lo que decíamos al principio, que él no se maneja con efectivo por una cuestión de seguridad. Entonces, no pudo hacer la operación que tenía planteada en el correo argentino porque, bueno, no le dieron la alternativa que obliga la ley y que el sistema tampoco funciona. Bueno, iniciamos un expediente que se dirige a la Secretaría de Comercio de la provincia y a Defensa del Consumidor para que se verifique que se dé cumplimiento a estas leyes. Y estamos haciendo, si se quiere, instrucción también porque esto lo evidenciamos todos como consumidores. Aprovecho que lo tenemos acá, le consulto. Tarifa diferenciada de Seche porque siguen habiendo muchas denuncias de esto. Sí, hay un dato que es el que estamos trabajando nosotros, ¿no? Según datos oficiales de la empresa Seche, el 27% de los clientes no se inscribió para el subsidio, para el programa que ordena los subsidios de acuerdo a los ingresos que tienen las familias. Y la verdad que insistimos mucho en que la gente, y esto estamos haciendo, cuando ustedes me ven a mí por las calles con mi megáfono, es que estamos haciendo esto, generando concientización. Si el camarógrafo me ayuda, en esta parte de la factura es donde tenemos que ver si figura que estamos subsidiados. Claro, dice claramente, subsidio del Estado Nacional. Bien, y ahí lo que tenemos que verificar son las categorías. Recordemos que cuando se abre este proceso que se inicia en el mes de abril, que se discute mucho en el país y que después finalmente en el mes de junio empieza a operar la nueva política de ordenamiento o de quita de subsidios. Entonces, se establecen tres niveles. El primer nivel es el de los ingresos altos, que son aquellos hogares que tienen un ingreso mayor de 619.000 pesos. Bien. Bien. Este nivel, en determinado momento, va a pagar tarifa plena. Que se dice que puede llegar en ese momento a costar 20 pesos el kilowatt. Estamos hablando de una tarifa muy alta. Entonces, hay personas con ingresos bajísimos que nos se inscribieron y van a pagar ese monto. ¿Todavía hay tiempo? Estamos a tiempo y nosotros estamos trabajando mucho. Hay formas de hacerlo. Sí, eso le iba a pedir. Una dirección donde convocamos también, ya sea para las denuncias por... Secretaría de Energía de la Nación. En su página se puede ingresar directamente y nosotros estamos con este servicio, digamos, de estar en la calle o en la Defensoría del Pueblo, que estamos trabajando mucho y que a partir de una instrucción que dio el Defensor del Pueblo, el doctor Boloch, toda la estructura de la Defensoría está trabajando por este dato que manejamos, que es el 27%. Son muchísimas familias. ¿Dónde está la Defensoría? Santa Fe, 321. Sí. Estamos funcionando ahí hace meses nomás. Y bueno, trabajando mucho con esta cuestión, ¿no? Y a propósito de esto, la Defensoría avanzó mucho modificando algunas situaciones de vínculo del usuario con la empresa Cechep y de vínculo del usuario con la empresa Samet. Los anuncios del gobernador de la provincia el día de ayer nos parecen que nos responden a la expectativa profunda que tiene la gente que dice no queremos tarifazos. Pero hay una realidad y estas tres últimas facturas son de un fuerte impacto toda vez que si bien el gobernador el primero de marzo dijo suspendemos el aumento, que es la autorización de la última audiencia pública de un 40%, todos nos pusimos contentos. Bien, hay que entender bien, suspendió ese 40%, pero operan las últimas facturas que tenemos el 8% de la colita que tiene la audiencia anterior, que era de un 51,6%, que nos cobraron parte en el mes de septiembre, y esta colita que quedó ahora del 8%, a lo que debemos sumar el aumento autorizado por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la resolución 54 del mes de febrero que dice autorizamos a aumentar el costo del transporte, y ese aumento está rondando entre un 36% y un 38% en el servicio de distribución familiar, no me acuerdo en el término puntual, y hasta un 40% a la industria que, bueno, son números que impactan directamente. Más allá de los porcentajes, las economías familiares están resentidas, están complicadas, así que más que oportuno su presencia, le agradecemos muchísimo, y convocamos entonces también a este 27% de familias chaqueñas que todavía no se pudieron sumar al subsidio energético. Una sola cosita respecto a tarjetas de crédito. Nosotros podemos renunciar cuando cargamos a las tarjetas de crédito. Digo, hay dos fechas que tenemos que tener en claro, digo, yo tengo que anunciar 30 días antes de que se me venza la tarjeta. Sí. Y la tarjeta o el banco, la entidad financiera con la que operamos, está obligada a informarnos 90 días antes cuando vence la tarjeta. Se utiliza esto, dice, usted tiene todavía deuda con la tarjeta, entonces no puede renunciar. La ley no dice esto, dice todo lo contrario. Bien, es un dato importante también a tenerlo en cuenta. Le agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Así pasaba el defensor adjunto, el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Chaco, el señor Hugo Maldonado, por los estudios de Canal 9.